Ahí está el camión túnel que se trae hasta este lado. Mira nada más esta panorámica de este lado. ¡Hombre! ¿Cómo ves? Aquí se hospeda, bienvenido. Sí, aquí se hospeda y todo. ¿Qué onda? Bienvenido a un nuevo video. Hoy nos encontramos en el municipio de San Pedro. Vinimos a hacer unas tomillas por acá. Mira nada más qué bonito paisaje. Ahora sí, de este lado. Todos los rascacielos, edificios. Y esa es una sola parte porque del otro lado, por este lado, miren de este lado también. Acá están las famosas torres, las más altas aquí del estado de Nuevo León. Bueno, más bien en San Pedro, el municipio, pues considerado el más rico. Más rico de toda Latinoamérica. Así es que pues si es la primera vez que ves el canal, suscríbete, activa la campana de notificaciones. Y si te gusta el video, dale like. ¡Vamos para allá! ¡Órale! Todo este terreno que se ve aquí enfrente es un espacio para hacer eventos. Yo recuerdo que, pues ya ha habido varios, este... Uno de los que más recuerdo es Cavalia, un show de caballos, como dice su nombre. Y pues todo esto se convierte en un escenario. Acá hay otra parte, otra parte donde también se llevan a cabo algunos eventos. De aquel lado estamos viendo el Cerro de la Loma Larga, que está justamente enfrente, o más bien es parte de San Pedro. Sin embargo, pues hay colonias muy populares también, muy populachas y todo, como Sierra Ventana, ¿cuál más? La República, varias, varias colonias por de aquel lado. Sin embargo, pues como les digo, miren nada más, qué bonito. Nos tocó el fresco en este jueves santo. Para los que están viendo, pues este video, hoy es jueves santo, un día pues de descanso para muchos, que también a nosotros nos tocó descansar. Pues hoy decidimos venir para este lado, para este lado de Nuevo León, aquí al municipio de San Pedro. Ya estamos llegando a una parte donde, pues es muy icónico, donde las quinceañeras, o los novios, que están contrayendo nusias, vienen a tomarse fotos, a grabarse y todo, a este, pues ¿qué será? Es un, como un arco que se encuentra aquí en, en esta rotonda, muy emblemático. Y vamos a acercarnos porque, pues Fátima se va a tomar unas fotos, miren nada más, los edificios como se ven de aquel lado. Y el cerro de la silla de fondo. Espectacular, espectacular. Ahora vamos llegando ya. Ahí va Fátima y mi esposa Auralia. Denle like al video si les está gustando este bonito recorrido, nos tocó fresco. Ahí está Fátima ya tomándose unas fotos. Miren nada más, qué bonito. O sea, justamente en el arco de esta, de, de estas puertas que se ven aquí, se ven atrás los rascacielos. Es como, pues ya vinimos a aprovechar el día fresco y todo. Miren nada más, qué bonita panorada. Miren nada más, qué bonito. Y bueno, pues ya nos tomamos unas fotos. Fátima ya tomaron unas fotos. ¿Qué te pareció Fátima? Se ve estética. Está muy bonito. Por eso ya sé por qué se vienen todas las quinceañeras y las novias para acá. Está muy lleno aquí cuando está. Sí, por ejemplo. Y hay un video, miren, si nos ponemos aquí en medio de esta, lo que viene siendo este arco, se ven los edificios de atrás, como de los rascacielos. Pero si usted, mire, voy a voltear la cámara, ¿verdad que hicieron? Sí. Voy a voltear la cámara para que usted vea que ya. La oficia. Miren nada más, qué bonito, qué bonito todo este. Ah, esta es la altura de que es, plaza fiesta. Sí. Plaza fiesta San Agustín, donde estamos aquí sentados disfrutando de esta tarde, en Semana Santa. No, en Semana Santa. Bueno, en Semana Santa, pero bueno, se puede decir que a muchos les dieron los días, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que aquí estamos disfrutando de estas imágenes tan bonitas y aquí aprovechamos para que Fátima, pues, se tomara algunas fotos que está, mira, está bien emocionada. ¿Cuál va a su vida en Instagram, Fátima? Las tengo que ver primero y luego ya veo. Tiene que ver primero y luego ya va a decidir, va a decidir porque se ve mucho. ¿Cuál es tu Instagram? Fátima Vigil 16. Para que vayan y la sigan ahí. Sí, la sigan. Sube fotos y videos y todo eso, ¿a qué sí? Así es que síganos acompañando a este recorrido que estamos haciendo aquí por la zona de San Pedro. Ya sabes que ya como las había dicho, ya me habíamos venido anteriormente, ¿a qué sí? Es que nos gusta mucho venir aquí, la verdad. Y ahorita caminar con este airecito sabroso. Es muy estético venir para acá. Sí, para acá. Y ahorita estamos disfrutando, como les digo. Ahorita vamos a ir para de aquel lado, al área de donde están todas las tiendas. Vamos a aprovechar el día para hacer otros recorridos también por acá. Que no, hombre, es que hay muchas cosas que ves por acá, por esta bonita ciudad. Ciudad San Pedro, Garza García, en el estado de Nuevo León. Y bueno, ya después de esta sesión de fotos. ¿Qué te pareció en tus fotos? Se está burlando de mí. Ya después va a ver las fotos bien naturales que salieron. ¿A qué sí, ahora tú, Fátima? En el Facebook. En el Facebook, en el Facebook. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Vamos del otro lado, por Plaza Fiesta. Hace un recorrido así por afuera. Ya habíamos hecho un recorrido por dentro. Ahora vamos a hacer así por las calles y todo. Para que ustedes disfruten este paseo que estamos haciendo. Sí, qué bonita manasa. Ya medio frío. Se nota que no se trabaja hoy. Vamos a darle para allá. Miren nada más todos estos rascaderos. ¿Cuáles son, Oralia? Es el Zafi. Es que son unas oficinas. El Zafi, que es uno de los más grandes. Altos. Uno de los más altos. Y aquí es un hotel, pero no sé cuál es. Porque también hay un centro comercial que se comunica con el Zafi. Que está por dentro, ¿no? Está por dentro de este rascacielos. Pues ya estamos llegando a la zona comercial. Aquí en esta área de Plaza Fiesta San Agustín. Várala. Miren nada más. Todas estas torres aquí, ¿quién crees, Oralia? Sí. ¿Dónde? Aquí, en este edificio. Dice que son oficinas. Son oficinas, ¿verdad? Es una de las zonas más prestigiadas. Sí. Más famosa de aquí de Nuevo León. O sea, de Monterrey. La gente viene aquí a caminar, a conocer, a distraerse. A tomarse fotos. A tomarse fotos, sí. Porque es como que una miniciudad, ¿verdad? Y si vienes a dar visita, el requisito es venir aquí. Y está fácil, ¿no? De llegar a toda esta área. Miren nada más este edificio muy colorido. Tech Salud. Es un hospital. Este es un hospital este que estamos viendo aquí enfrente. El Tech Salud. ¿Cómo ve usted? Vamos a seguir con el recorrido para este lado. Es que también como hay un CNS, la gente se puede venir y hospedar aquí. Y venir a hacer comercio. Ya nada más cruza la calle, ¿verdad? Sí. Ahora necesitas que tienes todo hasta para desayunar, comerciar, merendar, disfrutar. Tomas un eco y te vas a la macro. Un eco que es para muchos de los que no saben qué es un eco. Un eco taxi. Es un taxi. Un eco. Antes se les decía, así se les da la raza, el eco. El eco taxi. Pero ahora ya está más modernizado. Ahora ya así decía abuelita. Abuelita decía así de que el taxi, el eco. Me va a traer un eco. Y así se decía. Miren nada más este lado. Qué bonito, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por todos estos edificios y ya terminamos ahí enfrente, ¿no? ¿Vamos a darle por acá? Sí. A ver qué va. Hay muchas cosas aquí que uno ni sabe. Hay que ver qué es nacionalidad. Pero qué ruta te trae para acá. Hay una ruta. Creo que es la ruta túnel, ¿no? Que es la que te trae para este lado. La ruta que te trae para este lado. Ajá. Es que es la ruta donde uno no toma esas rutas porque uno anda más en metro. En el metro de aquel lado. ¿El metro no llega hasta acá? No. Bueno, fuera que llegara el metro. En Montserrat el clima es extremista. Ayer estábamos un calorón. Sí, un calor. Y ahorita. Y ahorita. Y bueno, en la mañana estaba 18 y se dice que va a bajar hasta 13 grados y luego va a llover. Y mañana calor y así la cosa. Sí, vamos a estar todos los que se llama. Aquí es el puente. Mira, este es uno de los hoteles más prestigiados también. Sí, es el Quinta Real. El hotel Quinta Real. Aquí se hospedan los... ¿Cómo se llama? Luis Miguel. Luis Miguel. Aquí se hospeda Luis Miguel. Sí, aquí se hospeda y todo. Y acá al lado está el Hotel Zafi. ¿Sí es un hotel? Sí. Hotel Zafi también. Está muy bonito. ¿Cómo cuántos pisos tendrá? Bueno, es un gasto así. No, no, no. No, no. Mira, el Fashion Drive está ahí a aquel lado. Y pues es una... Las ciudades más ricas, ¿no? Se les dice aquí del Estado de Nuevo León, en Latinoamérica. Aquí hay otro hotel, ¿sabes un al lado? Mira, nada más las fachadas. Oye, qué bonita ve la fachada del gatazo. Sí. ¿Cómo te digo? Esta es nuestra pequeña avenida turística. Sí, sí, sí. Hay muchas, muchas, pero una de las más así como que... ¿Más gracias? Todos los que hacen videos han venido para acá. Es que tienes que venir de Pereda a echarse un bañito de Puebla. Sí, es de la buena. De la buena de este lado. Y eso es que nada más estamos al principio de San Pedro, ¿eh? Sí, es muy poquito. Es muy poquito. Está muy grande todo esto. Claro, pero miren el centro de Monterrey, el hotel es bien bonito. Así es. Y aquí es la entrada de Plaza Fiesta, ¿no? De aquí, de este lado. Miren, por allá va el camión que les decía. Pero hay uno que entra para acá, ¿no? Para que sube. Acá, aquel lado. Mira, ahí está la gente esperando. Mira, ahí viene el camión por allá. Y formados. Y formados porque pues hay que tener orden. Hay que haber orden para subirse al camión. Que llega hasta aquí. Hasta... Estamos en la calle Aguaro Garza Asada. Aguaro Garza Asada. Lázaro Cárdenas que estamos llegando. Gómez Muri, pero ¿cuál es esta? ¿Cuál viene siendo esta? Esta callecita. Ahorita nos fijamos en una nomenclatura. Pero mientras tanto vamos a seguir con este recorrido. Aquí en el municipio de San Pedro Garza García. Así llama túnel, Saúl. Es el camión túnel. Ah, es el camión túnel el que decía, ¿no? El 113. 113 ruta túnel. Bueno, ruta 113 el que te lleva al túnel. ¿Por qué? Porque es el túnel de la Loma Larga, ¿no? Sí. Ahí está el camión túnel que se trae hasta este lado. Aquí en Plaza Locaerde. Ya estamos a este lado de Plaza Fiesta San Agustín. Es la entrada principal, ¿no? Sí. Miren nada más, qué bonita fachada. Sí, es esta. Parece que está chiquita y está inmenso. Ya no se han maduro. Miren nada más aquí, Fátima. Miren nada más esta panorámica de este lado. ¡Hombre! ¿Cómo ves? Llama mucho la atención porque como los ralquecitos son de espejo. Se ve muy, muy, muy bien. Se ve muy bonito, miren. Ahí está. San Pedro. Vamos a cruzar por este lado. Vamos a hacer ahora por el otro extremo de este corredor. Bueno, estas calles. Sí. Muy famosas de San Pedro, ¿no? Como te digo, mucha gente viene aquí. Sobre todo, ¿sabes qué me llama mucho la atención? ¿Qué? Cuando, sobre todo los fines de semana, hay muchas quinceañeras por aquí, ¿no? Sí. Y hasta adentro del centro comercial, ¿no? Se han visto. Se han visto también hasta ahí adentro, ¿no? En los comercios y todo. Es del otro extremo de acá, de este lado. Mira cómo se ve. Bien diferente, ¿no? ¿De qué lado? ¿Por este lado? No, es la entrada del estacionamiento. Ah, es la entrada del estacionamiento. Por eso está aquí. La mega entrada del estacionamiento. El que hay otra. Este es el hotel Camino Real. En las noches sabe ver bien iluminado, ¿verdad? Sí. Bien iluminado los edificios y todo, ¿qué sí? Mira qué momento sabe de ese restaurante. ¿Qué es? ¿El restaurante qué? Metropolitano. No está en Metropolitano. Y bueno, pues hasta aquí este recorrido que hicimos aquí por San Pedro Garza García. Este tour, ahora sí caminando. Qué bonito está. Está muy bonito y como te digo, nos tocó buen tiempo. Buen tiempo. Buen clima, que a ratito va a estar más fresco y toda la cosa. Ahí está. Nos vemos a la próxima en un nuevo video. Suscríbanse al canal y seguimos aquí en San Pedro. Adiós. Chau. 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 Chau.